Hassan Apud estuvo reporteando a los hinchas chilenos que están ya acá en Belo Horizonte, pero sobre todo preocupado de cómo se están financiando después de esta extensión que tuvo Chile al avanzar desde la primera fase hasta octavo de final. ¿Qué están haciendo para poder permanecer acá en Brasil? Veamos la nota. Crece el desembarco de chilenos en Belo Horizonte. Llegan en avión, auto o bicicleta, como este hombre de 47 años que viajó 3.900 kilómetros desde la calera. ¿Cuánto tiempo duró este trayecto? Duró 42 días. En la bicicleta ando con mi casa, saco a dormir, carpe impermeable que me sirvió mucho en momentos de tormenta, colzoneta, cocina. Un viaje increíble, pero hay algo más impresionante. Este ciclista no tiene entradas para los octavos de final. Estoy esperando que del cielo me caiga con entradas, si Dios quiere, que alguien se apiague a este pobre deportista. El ingenio para seguir en el mundial da para todo. Los chilenos montaron su propia feria en Belo Horizonte. Estos hinchas trabajan en una feria libre de Pudahuel. Para juntar dinero en Brasil decidieron vender cerveza. Llegaron las servidas chilenas, chiquillos, para poder dormir esta noche, chiquillos. Al lado van el 5, acá van el 4, chiquillos. Salud, paladón. Promoción, 3 por 10. Y pensamos hacer un negocio aquí para que no nos falte platita, porque le ganamos a Brasil y nos va a faltar platita para seguir quedando aquí. Otro fanático de La Roja instaló un puesto de venta de camisetas. 100 pesos el tema, cada cueca, 100 pesos el tema. Algo relacionado con el fútbol, con el mundial y qué mejor que camisetas de todos los equipos para la gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de ir a Chile a comprarse una camiseta de Rangers, de Coquimbo, no sé. Compitieron sanamente con los comerciantes brasileños. E incluso les enseñaron cómo promocionar sus productos. Otros, como este hincha de la selección chilena, innovaron con sus productos, divertidos delantales con los colores de los países que participan en el mundial. ¿El delantal de Chile? Todo lo de Chile ya se acabó, gracias a Dios. Chile se toma del horizonte y llegan barristas bastante particulares. ¡Chin, chin, chin! ¡Viva Chile! Este muñeco de un dinosaurio que alienta a La Roja, aparece por tercera vez en un mundial. Tercer mundial de Cochila y tercero mío. El primer mundial fue en el 98 en Francia. Ha estado conmigo en todos los mundiales, estuve en la Goma América y recorrido todas las clasificatorias también en varios partidos. Con ingenio, los hinchas chilenos siguen en Brasil, esperando una actuación histórica de La Roja ante la Verde Amarela.